Hoy estuvo la reunión con el primer mandatario. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál fue el tema que les planteó en estos ajustes que está haciendo la autoridad? Nada, como hacemos el trabajo que tenemos que hacer, cumpliendo todos. ¿Pero no hubo jalón de orejas? No. Maestra Sosa, ¿cómo está la educación? En particular ahora que se ha hablado de posibles cambios ante aspiraciones políticas, incluso su nombre ha sido mencionado como imposible. No, 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 eso de ninguna manera. Eso de ninguna manera, nosotros estamos trabajando en el programa de escuelas universitarias. ¿Pero si se lo pidió el presidente en dado caso que hubiera un movimiento en la secretaría? No, todos valoramos mucho el programa prioritario que estamos haciendo y eso estamos en el caso. ¿Datallaron en qué van a consistir los recortes? ¿En dónde van a estar los gastos? No, nosotros tenemos un programa prioritario, no está sometido a ninguna presión, todo bien. ¿Y el presupuesto entonces para el próximo año en su área, cómo va? ¿Les pidió que ya nos vayan armando? Claro, es la obligación de todos nosotros entregados. ¿Ya no tienen listo? Sí, claro, ya, entregado. Muchas gracias, compañero. Gracias, maestra. Gracias.